En desarrollo se encuentra la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Vamos. El periodista José Martínez nos tiene toda la información al respecto. Así que adelante José con los detalles. Te escuchamos. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! El Partido Vamos ha tenido a bien realizar en este lugar una Asamblea Nacional Extraordinaria, la cual se está juramentando en estos momentos a los candidatos al binomio presidencial por esta agrupación política. Ellos son Manuel Conde Orellana y también el licenciado Luis Suárez. Hace unos minutos y tenemos algunas imágenes, el secretario general del partido Víctor Valenzuela y también el presidente del tribunal de honor, Luis Miguel Martínez, tuvieron a bien aceptar la única propuesta que se presentó por parte de los asambleístas. Hubo una parte, hubo un momento dentro de esta asamblea en la cual se preguntó si se tenía alguna propuesta para binomio presidencial. La única fue la de Manuel Conde y Luis Suárez. Fue aceptada, posteriormente fue juramentada, como le digo, por el secretario general y también por el secretario o por el presidente del tribunal de honor. Es importante mencionar que luego de esta juramentación está dando por concluida esta primera parte en la cual se ha juramentado al binomio presidencial. Tenemos precisamente las palabras de Guillermo Cifuentes, el representante del partido, que está agradeciendo en estos momentos la presencia del delegado del tribunal supremo electoral, que ha venido a este lugar en Quetzaltenango para poder dar validez a esta asamblea que se está llevando a cabo en este lugar. Luego de esta primera parte se va a dar inicio a un acto protocolario en el cual se tendrá bien realizar una agenda que ya se tenía preestablecida en cuanto a la convocatoria de las bases de las subsedes electorales o del partido en los diferentes departamentos del país y también de los departamentos y municipios del país. Es importante mencionar que en estos momentos pues hay gran algarabía entre los simpatizantes del partido, vamos, porque pues ya conocen cuál será ese binomio presidencial que lo va a representar en las elecciones 2023. Vamos a hablar un poco acerca de estas dos personas. Manuel Conde tiene una trayectoria como diputado del Congreso de la República en diferentes periodos legislativos. Y ahora pues es electo por la dirigencia y luego propuesto por la asamblea y aceptado por la asamblea del partido, vamos, para encabezar este binomio presidencial. También el licenciado Luis Suárez, que su trayectoria ha sido más que todo como docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, como rector de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que continúa esta asamblea en este lugar. Nosotros regresamos al estudio central. En breve establecemos contacto nuevamente, compañeros. Gracias, Iris. Gracias. Gracias.